El aniversario 62 de la victoria de Fidel en la batalla de Giza fue conmemorado en la provincia de Granma. El 20 de noviembre de 1958 daba inicio el combate que permitió a las fuerzas revolucionarias aprovechar los armamentos allí concentrados para continuar la ofensiva en diferentes localidades como Jiguaní contra Maestre, Palma Soriano y El Cobre. Durante la conmemoración, nuevos militantes recibieron su carnet de la UJC y el partido de manos de Federico Hernández, presidente del Consejo de Defensa en Granma y una ofrenda floral se colocó para honrar a los héroes que perdieron la vida en aquella gesta. Seguiremos fieles a todos los que entregaron su vida por nosotros. No los defraudaremos. Cualesquiera que sean, los obstáculos los enfrentaremos y venceremos. Por ser esta la única alternativa de un revolucionario de estos tiempos con la fe de que al pasado no regresaremos jamás, manteniendo la confianza absoluta en el pueblo, haciendo valederas las palabras de Fidel cuando expresó creo en el pueblo, creo en los hombres, creo en los valores y creo en los principios. La batalla de Guisa se prolongó por 10 días y se considera la mayor victoria militar del ejército rebelde en la Sierra Maestra por abrir las puertas del llano en la ofensiva final hacia Santiago de Cuba. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.